Nos sentimos muy felices, entusiasmados de su visita, porque sabemos que tenemos el respaldo, la confianza y sobre todo su amistad, la amistad del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Queremos también, señor gobernador, que el día de hoy, cuando termine esta gira, se vaya usted con la tranquilidad de saber que aquí tiene amigos que le aprecian, que valoran el esfuerzo y el trabajo que usted está haciendo por Tamaulipas. No está solo, señor gobernador. Cuenta con la gente de Nuevo Laredo para seguir luchando, como lo dije hace un momento, en la misma trinchera, buscando el bien común y generándole la libertad, la grandeza de esta tierra pródiga. La gente de Nuevo Laredo le aprecia y lo recibe con gusto. Muchísimas gracias y bienvenido. Menos de 60 días es la segunda ocasión en que estoy aquí en Nuevo Laredo. Y hay un porqué. Para mí era muy importante mandar un mensaje. Se los dije en su momento y vengo a reiterar lo que dije en su momento en campaña. Quiero y necesito que me sientan como un gobernador cercano a todos y cada uno de ustedes, a sus familias, a los sectores productivos, a la sociedad civil. Y por eso mi presencia nuevamente aquí en Nuevo Laredo con mi amigo Enrique Rivas. Gracias Enrique por tu hospitalidad.